Bienvenidos a Un Nuevo Tinto por la Biodiversidad. En esta ocasión continuamos en conjunto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá hablando sobre temas y frentes muy importantes en cuanto al rescate de especies. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Andrés Alberto Gómez Higuita, quien es profesional en gestión del riesgo y medio ambiente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Bienvenido Andrés y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias Sara por la invitación. Un saludo de nuestro director Juan David Palacio, nuestra subdirectora Diana Montalito, el equipo de la Subdirección Ambiental y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Gracias por poder compartir este espacio con los compañeros y que tengan y vean qué es lo que hacemos desde el Área Metropolitana en la protección de la bomba silvestre. Gracias Andrés. Bueno, les cuento que hoy finalizando mayo, conmemoramos este mes el Día Internacional de la Diversidad Biológica y con el ánimo de reflexionar acerca de estos temas, precisamente con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y desde la Mesa de Biodiversidad del Pacto Global Colombia compartimos este tinto por la biodiversidad en el que vamos a conocer el trabajo que se adelanta precisamente desde el Área Metropolitana en estos frentes vitales para nuestros ecosistemas, hablando hoy de rescate de especies. Y bueno, Andrés, yo quisiera que le contaras a las personas que hoy nos acompañan en este espacio cómo ustedes trabajan en el tema de la biodiversidad, del rescate de especies y teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países megadiversos en el mundo, entonces por favor cuéntanos acerca de ese trabajo que ustedes están desarrollando. Bueno Sara, me cuentas porfa si ves la pantalla de la presentación, ¿cierto? Bueno, nosotros como Área Metropolitana, cuando se crea la Ley 99-93 se establece todo el Sistema Nacional Ambiental acá en Colombia, ¿cierto? Es así que se crean las autoridades ambientales, las corporaciones y las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos que es acá donde entra la Área Metropolitana del Valle de Aburrá que es una autoridad ambiental en la zona urbana de los 10 municipios en el territorio metropolitano siendo Medellín la ciudad núcleo con el mayor número de habitantes. Es así que tenemos unos grandes retos por la protección y conservación de todo el tema de biodiversidad en este caso pues la fauna silvestre donde tenemos una relación entre los humanos, los animales y todo el entorno en esta metrópolis que día a día crece en población y también en la presión antrópica que causamos a todos los recursos ambientales en este caso pues la flora y la fauna. Es así que nosotros dentro de esas estrategias de protección y conservación de la fauna silvestre es que desarrollamos basados en una resolución que establece el ministerio que es la 2064 del 2010 todo lo que es la red de tratamiento de fauna silvestre, ¿cierto? Es así que doy inicio pues como la presentación que tengo y estoy proyectando es como nosotros desde el área metropolitana desarrollamos estrategias para aprender a cohabitar y coexistir y que los animales silvestres puedan cumplir sus funciones biológicas y ecológicas en el territorio metropolitano y así también en toda su zona de distribución natural. ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Cierto? Dale por favor, Capazo. Como te decía anteriormente, nosotros pues somos un área metropolitana del barrio de ahorrar son 10 municipios que la conforman, desde Caldas hasta Barbosa, si no venimos de sur a norte siendo Medellín la ciudad núcleo, somos un esquema asociativo solidario y Medellín es el municipio núcleo como tal, una población de más o menos 4.055.000 habitantes y somos facultados como autoridad ambiental cuando se crea la ley 99-93, ¿cierto? Somos un valle, estamos pues como el río Aburrá, nos viene del sur hasta el norte entonces estamos como a oriente y occidente de todo este eje vial del río Aburrá. Bueno, entonces la biodiversidad hablamos pues como una base para el desarrollo, ¿cierto? donde habitamos, donde coexistimos con otras especies animales, entre otros vertebrados e invertebrados y también con la flora y los otros recursos naturales. Entonces tenemos unos grandes retos, porque la variedad climática, todas las condiciones topográficas, los suelos que dan origen a unos ecosistemas naturales y es así cuando se desarrolla toda la sucesión en la parte de la flora y empiezan a aparecer pues todos los animales silvestres que cumplen las funciones biológicas y ecológicas en este territorio metropolitano. Nosotros somos una despensa grande de animales de flora, tenemos una gran riqueza en biodiversidad, tenemos más de 520 especies de aves y hasta de hecho aquí en Medellín se están desarrollando muchos temas desde el aviturismo como tal, donde se hacen jornadas de avistamiento de aves. También tenemos una gran riqueza en mamíferos, tenemos más de 100 mamíferos, los cuales tenemos uno de los cuatro mamíferos felinos en el Valle de Aburrá en Colombia, que es el Puma, la Tigrina, el Tirino y el Ocelote, ¿cierto? En esta región metropolitana que habita más de 4 millones de habitantes. También tenemos más de 500, 600 especies de polinizadores, trabejas, avispas, cucarrones, insectos y como tal. Entonces, como ves, tenemos una gran biodiversidad que uno de los retos es protegerla y conservarla para que puedan cumplir todas las funciones biológicas y ecológicas y nosotros como habitantes poder disfrutar de esos servicios ecosistémicos que nos prestan todas las especies animales en el territorio metropolitano. Ahora bien, en el año 93 se crean las autoridades ambientales, pero venimos con una problemática desde que estaba en Inderena, que era como antes de estar en el Ministerio de Medio Ambiente, que es el tráfico ilegal de fauna silvestre en todo el mundo. Es así que el tráfico es un negocio, uno de los negocios que más dinero a nivel mundial, que es el cuarto, en las partes, tercero, cuarto negocio después de la trata de blancas y de armas, que más genera riquezas como un tema ilícito a nivel mundial. Tenemos unas situaciones culturales, cierto, con el tema de tenencia ilegal de fauna silvestre, ya sea por culturas arraigadas, apreciamiento de las especies silvestres, como fuente de proteína en algunas comunidades indígenas o también campesinas y rurales, valga pues como la redundancia, que usan estos animales silvestres para consumo. Entonces nos vemos con esas situaciones a nivel de autoridades ambientales. La tenencia a animales silvestres como animales de compañía, desconocimiento de las comunidades o las personas en toda la normatividad ambiental en torno a la protección de la fauna silvestre y otros recursos naturales. Entonces, y algo muy importante, cuando se extrae un animal silvestre a su hábitat natural, un solo individuo cuando lo extraemos en esa cadena, se ha dado como una proyección de que nueve de cada diez individuos que extraemos mueren en ese proceso, cierto. Entonces, cuando yo extraigo una lora a su hábitat natural, cuando ese traficante o esa persona hace ese ilícito, nueve animales pueden morir en ese proceso. Entonces, eso sí es como una de las estadísticas y acciones que nos hemos dado cuenta. ¿Qué consecuencias tenemos por el tema del tráfico ilegal? Una afectación negativa en los ecosistemas, porque estamos alterando toda la dinámica poblacional de los individuos por la presión de extracción de los animales silvestres en estos entornos naturales, cierto. La pérdida de las funciones biológicas y ecológicas. Si hablamos de árboles, pues cuando extraemos una lora, un ocelote, un puma en general, son animales que aportan dentro de la cadena trófica semillas por productos que comen o por otros mamíferos que se comen a la hora de hacer sus heces, son árboles que dejan de crecer, cierto. Una lora en cautiverio, si la tenemos 20 años, pueden ser más de 7200 días que están cautiverio. Y una lora, tranquilamente, ¿cuántas semillas puede defecar en el día? Cierto, solamente lo hablamos de una lora. Pero cuando ya hablamos de más de 4000 animales, que ahorita vemos las estadísticas que se decomisan, ya sea por entrega voluntaria o por incautaciones, hablemos de 4000 animales en un año, cuántos árboles dejan de crecer si hubieran estado en su entorno natural. Entonces, como para que miremos esas estadísticas y ese impacto que generamos cuando extraemos los animales silvestres de su hábitat natural. Bueno, la disminución de las especies silvestres, las nativas, las endémicas, el estado de conservación, que ya ahorita tenemos bastantes individuos silvestres que ya están en un alto grado de amenaza, están vulnerables, algunos ya están extintos en el entorno a nivel mundial. ¿Cierto? ¿Por qué? Por la presión, por la cacería y por todo ese impacto que nosotros generamos en la extracción de los animales silvestres. Y algo también muy importante, la zoonosis, el tema de salud pública, de ánimos de una pandemia que posiblemente está en análisis, este virus haya podido mutar y haber sido por un vector que posiblemente sea un animal de los animales silvestres a los humanos, ya ves lo que causó, pues como tal. Entonces, también una invitación es que no solamente es la tenencia, sino a lo que nos estamos sometiendo como humanos cuando tenemos un animal silvestre en cautiverio. La rabia, la brusela, la leptospira, ¿cierto? La midia, entre otras enfermedades zoonóticas es que pueden afectar la salud pública, pero que también nosotros podemos afectar a los animales silvestres. Bueno, ahora bien, venimos desarrollando algunas estrategias comunicacionales con el fin de llegar a la población metropolitana, incluso pues estrategias digitales a nivel país, internacionalmente, con el fin de concientizar y sensibilizar a las personas en qué hacer cuando tenemos presencia de animales silvestres en el entorno urbano, ¿cierto? Es normal acá en el Valle de Aburrar encontrar zarigüeyas acá en el centro, en el centro de la ciudad de Medellín, son animales que han desarrollado, que estaban acá en este territorio metropolitano, que nosotros como humanos llegamos a decir, a invadir el espacio que ellos normalmente se mueven y cumplen sus funciones biológicas y ecológicas. Entonces, es cuando decimos que hay que aprender a cohabitar y a coexistir, que no somos el ser dominante dominante en la tierra, pues como especie animal, sino que hay que aprender a cohabitar con los animales silvestres, ¿cierto? Ya que ellos cumplen funciones biológicas y ecológicas y nosotros necesitamos de ellos para tener un aire, ¿cierto? Recurso agua, entre otros servicios ecosistémicos que prestan todos estos individuos. Entonces, así que venimos pues con estrategias comunicacionales en decir que tener un animal en cautiverio deprime y lo aleja a su familia, entonces invitamos a que denuncien a la línea del área metropolitana a la Policía Nacional la tenencia ilegal de fauna silvestre en cautiverio. O lo otro también es que si vemos animales silvestres que están en el barrio de ahorra, es normal verlos entonces no atacarlos ni mucho menos capturarlos para tenerlos como animales de compañía. No lo persigan, no los atrapes, conduce con cuidado porque también tenemos índices de atropellamiento de fauna silvestre entonces son muchas estrategias pues que venimos trabajando como tal. También campañas de tendencia responsable con la fauna doméstica. La tendencia responsable de fauna doméstica impacta positivamente a los animales silvestres porque cuando tenemos un gato que lo soltamos en la noche o en el día él sale en la noche a hacer sus fechorías y posiblemente al otro día llega con su pajarito con su pluma en la boca y llega a dormir todo el día pero ya después de haber cazado 15, 10, 1, 2 2 pájaros o haber afectado lo mismo que con los perros que hemos encontrado depredación de algunos animales silvestres por una tenencia responsable de los animales de compañía. También un tema sanitario porque por ejemplo el tema del distemper o el moquillo posiblemente la fauna silvestre no es vacunada pero animales domésticos que por una tenencia responsable no han sido vacunados y pueden transmitir estas enfermedades a los animales silvestres ¿cierto? Ahora bien yo creo que me estoy demorando un poquito pero bueno uno se va apasionando con esto. No te preocupes Andrés antes de continuar yo quisiera también que tornáramos un poco la conversación a cómo desde el sector empresarial también se hace esa pedagogía cómo nos hacemos corresponsables tanto las personas de la sociedad pero también las organizaciones desde sus roles desde su poder desde lo que representan también cómo pueden ser agentes de cambio hacer pedagogía de no tenencia de animales ni en vía de extinción ni las especies que están protegidas en general Nosotros como te cuento pues como era metropolitana los 10 municipios son las que la conforman tenemos una junta metropolitana que son los 10 alcaldes de los 10 municipios quien elige al director del área metropolitana y allí se trabaja articuladamente o sea esto no es un trabajo solamente del área metropolitana esto es un trabajo con los 10 municipios con lo público con lo privado en este caso por ejemplo nosotros tenemos unas resoluciones con el fin de proteger y que la empresa cuando va a solicitar un permiso de apreciamiento forestal o de construcción donde le solicitamos un manejo responsable y que tienen que presentar un plan de manejo de la fauna silvestre me explico si se autoriza una tala de 5 árboles para una construcción de una unidad residencial ellos también deben asociarse a un tema que se llama conectividad un estudio de conectividad que tenemos acá en el valle de Aburrá donde le damos como esas franjas o por donde se conectan los animales para poder desplazarse por todo el territorio metropolitano asociado a todo el tema de la flora silvestre que tenemos en el entorno metropolitano es así que ellos presentan dentro de ese permiso de aprovechamiento forestal todo el plan de manejo de fauna silvestre es decir si va a talar un árbol y hay un nido de guacamayas de loras de guacharacas ellos tienen que presentar qué se debe hacer para darle el manejo esperar que los huevos si hay huevos esperar que los huevos se eclosionen que se hagan los polluelos y tanto o qué debo hacer para hacer esa tala para suplir que esos animales puedan desarrollar todo ese ciclo reproductivo en ese entorno y no afectar su su coexistencia pues como tal o su integridad física y biológica en el territorio metropolitano entonces se han ido trabajando con con la empresa privada con Camacol precisamente desarrollando otras estrategias es así que también las empresas dentro de su gestión social y ambiental la responsabilidad social y ambiental también muchas tienen sus planes de manejo ambiental no solamente pues la fauna sino la flora residuos y también se inscriben ante la autoridad ambiental como un tema de producción más limpia porque ya por allí tienen pues como unos bonos unas certificaciones por toda su responsabilidad ambiental en todos los en todos los en todos los recursos flora aire agua suelo entre otros entonces es un trabajo que se ha hecho articulado con ellos y ahorita en las cifras también vamos a mirar que el trabajo que se hace de cultura de educación desde gestión ambiental contra vigilancia los índices en temas solamente de fauna vemos que de todas formas la comunidad ha sido más sensible en torno a la protección de la fauna silvestre igual tenemos pues todas las cifras muy altas por tráfico ilegal de fauna silvestre pero ha aumentado el tema de las emergencias donde ya las personas cuando ven una zarigüeya atropellada pues no la dejan por ahí sino que llaman a la línea de emergencias y nosotros pues como autoridad ambiental como área metropolitana atendemos esa necesidad de la comunidad y la necesidad de los animales para que puedan estar sanos y poder cumplir sus funciones biológicas y ecológicas bueno es así Sara que pues tenemos unas guías para recortar la fauna silvestre entonces como te decía en el año 2010 salió una resolución que la resolución 2064 en 2010 que establece toda la red de tratamiento de fauna silvestre es así que nosotros tenemos un centro de atención y valoración y rehabilitación de fauna silvestre que funciona como una clínica especializada para la atención de los animales silvestres en el territorio metropolitano esta está ubicada en el municipio Barbosa más adelante la vamos a ver pero quiero hacerlo pues como desde el inicio para que miremos entonces a partir de allí creamos unas líneas digitales y una línea de emergencias donde la comunidad metropolitana cuando encuentra un animal silvestre herido puede llamar a la línea de emergencias y solicitar pues como la atención del equipo de veterinarios o de las unidades de rescate para hacer el rescate de estos animales poderlo valorar y posteriormente tratar de acuerdo pues a su evolución en el CAPR Centro de Atención y Valoración el cual está ubicado en el municipio Barbosa no obstante para el tema de tráfico ilegal de fauna silvestre también tenemos unas líneas digitales y telefónicas donde las personas pueden llamar a poner la denuncia porque una señora tiene una iguana tiene un tití tiene una lora en cautiverio ¿cierto? y aquí ya pues desde el equipo de control y vigilancia se activa todo el plan de control y se hace pues sus verificaciones con el fin de recuperar el individuo el cual también ingresa a la red de tratamiento con el fin de que si es posible ya después de evaluaciones biológicas y otológicas poderlo liberar en su hábitat natural entonces mira que tenemos pues como unas unas guías para reportar el tema de fauna silvestre si es una emergencia anteriormente pues la tenencia de fauna silvestre ilegal de fauna silvestre en Colombia es un delito de acuerdo pues a la ley 1333 del 2009 a la ley 29 del 93 por lo cual pues en su momento con un trabajo con la fiscalía tenemos un comité que es el CIPA comité interinstitucional de fauna y flora donde tenemos no solamente el área metropolitana sino las cuatro autoridades ambientales del departamento de Antioquia corporaba coronar y por Antioquia el área metropolitana fiscalía policía la autoridad nacional de agricultura y pesca las universidades donde se desarrollan pues acciones en pro de de proteger la fauna silvestre y la flora entonces así que para no ser tan coercitivos con el tema del tráfico de fauna silvestre pues tenemos también una forma de que después de esas campañas de educación y sensibilización las personas accedan a entregar voluntariamente ese animal silvestre que tienen en cautiverio entonces lo pueden se pueden acercar a la estación de paso que tenemos ubicada en Jardín Botánico acá la área metropolitana y entregar el animal voluntariamente también tenemos que es una denuncia por tenencia ilegal y que hacer cuando avistamos un animal silvestre que muchas veces colapsan las líneas telefónicas porque tienen una zarigüera en el techo o la tienen al frente de la casa o tienen un murciélago que está en el techo de su casa entonces desde allí damos como unas pautas para que no vean el animal como un invasor sino más bien como ese individuo que nos presta los servicios ecosistémicos a nosotros como humanos el tema de abejas y avispas y también tenemos un tema que es ya de acuerdo a las resoluciones que manda el ministerio de las especies que muchas veces son exóticas y son invasoras en el territorio metropolitano o a nivel nacional como es el caracol africano que es una especie que es invasora así también como ya el ministerio declaró al hipopótamo la rana toro la garza huellera entre otros individuos como tal y también la diferencia entre el tema de fauna silvestre fauna exótica y fauna doméstica ahora bien si quieres ahora vamos interactuando me cuentas porque como te digo se va a uno se va a una pasionarlo con esto entonces si justamente hablando del tema de las líneas digitales telefónicas donde las personas se pueden contactar en caso tal de tener dudas de encontrar una especie invasora quisiera tocar un poco un tema muy triste que ha sucedido últimamente y es el de la casa ilegal de jaguares que pasa cuando yo como ciudadana me encuentro con esta especie que hago cual es la ruta a seguir o sea no lo lastimo sino que hago muy importante tocarlo te acuerdas que ahorita te decía dos palabras que de hecho utiliza mucho acá que es cohabitar y coexistir cierto un animal silvestre mientras no se sienta atacado cierto o agredido por el ser humano el animal no va a hacer nada caso puntual con los jaguares sucede en un territorio pues que es jurisdiciente por Antioquia donde ese comportamiento humano pues que uno reproche como tal por el sufrimiento de un animal la imagen de ellos sabiendo que esos animales cumplen sus funciones biológicas ecológicas como tal en el territorio metropolitano cierto es así que nosotros invitamos a la comunidad si ves una zarigüeya si ves un ocelote si ves un puma no te le acerques cierto ellos si no se sienten agredidos no van a atacar al ser humano y lo otro también que cada día queremos estar viviendo afuera de las ciudades rodeado de árboles rodeado de naturaleza pero llegamos y hacemos nuestra casa cerca cerca de las laderas cerca de los bosques y claro los animales empiezan a habitar hacemos un manejo mal de los residuos orgánicos o ponemos cebaderos entonces claro los animales son oportunistas y si yo tengo alimento allí pues voy y me acerco entonces muchas veces no solamente se va a acercar el el azulejo cierto el petirrojo las guacharacas sino que claro cuando tenemos alimento se van a acercar las zarigüeyas los murciélagos los gallinazos y atrás de estos animales posiblemente llegue el puma llegue el tigrillo porque es alimento para ellos dentro de su cadena trófica entonces que le invitamos a usar para no hacer uso de cebaderos dejar los animales quietos no tocarlos hacer un manejo adecuado de los residuos y en caso de ver los animales disfrutémoslos en su hábitat natural cierto ya si tenemos tenemos conflicto de pronto con felinos ya invitar a la autoridad ambiental llamar para hacer un manejo de estos individuos como tal esto sucede mucho por ejemplo con el tema de los jaguares o de los pumas cada día aumentamos la frontera agrícola estamos hablando más que todo en el sector rural cierto cada día más se talan más árboles y ponemos vacas terneros o chivos ovinos gallinas pollos y cada día los animales se sienten más estrechos entonces claro si ellos no tienen más que cazar ¿por qué? aquí hablamos de especies sombrillas nosotros en la biodiversidad o en el tema de la forma silvestre cuando vemos que en un territorio por ejemplo hay un jagua vemos que existe la especie entonces ¿por qué? porque tiene alimento cierto tiene mamíferos pequeños como guaguas como zarigüeyas como venados pero ¿qué pasa? cuando esos animales ya no están ellos que empiezan a cazar animales domésticos cierto entonces empezamos a crear un conflicto entre la fauna silvestre los felinos los grandes felinos el jaguar en este caso que es el felino más grande que tenemos en Colombia los pumas tigrillos entre los mismos propietarios de la finca entonces hay que hacer un trabajo de educación con estas personas donde hombre listo se nos comió un ternero no vamos a ir a matar el animal sino que hagamos una medida de manejo de ahuyentamiento de manejo de los ganados no dejarlo por allá sino cerca a las casas para que los animales silvestres no se acerquen el caso puntual también con los con el oso de anteojos cierto que es un es el oso que tenemos a nivel de de Sudamérica como tal entonces la invitación es eso o sea eso es un trabajo arduo no es un trabajo de una sola entidad sino que es un trabajo de toda la comunidad de sensibilizar y comunicar esas acciones en torno a la protección entonces si nosotros como personas vemos que alguien está afectando está matando está capturando animales silvestres llamar a la autoridad ambiental donde estamos ubicados en Colombia pues si estamos en el suroeste de Antioquia llamar a Antioquia si estamos en el Urabá llamar a Corte Urabá si estamos en el oriente llamar a Cornare si estamos acá en el Valle de Aburra pues llamar al área metropolitana o a la autoridad ambiental que tenemos en el territorio nacional como tal entonces la invitación es un trabajo de sensibilización de educación de aprendizaje de responsabilidad ambiental y de querernos nosotros y querer la naturaleza ¿cierto? ¿para qué? para poder disfrutar de ella bueno Sara entonces dentro de esas estrategias que tenemos en la red de tratamiento entonces tenemos una línea de emergencias que funciona de 6 de la mañana a 10 de la noche donde la comunidad puede llamar a poner pues como solicitud cuando ve un animal que está herido un animal silvestre cabe la connotación que son animales silvestres no domésticos en caso por ejemplo de acá vemos que este uvo fue rescatado por los veterinarios de la unidad de emergencias nosotros contamos con unas unidades de rescate atención de rescate de fauna silvestre las cuales están dotadas pues con equipos y con el veterinario y auxiliares el cual se desplazan por todo el territorio metropolitano haciendo las atenciones que se emanan de la línea de emergencias diariamente estamos recibiendo entre 50 a 70 llamadas diarias por atención de animales silvestres en el territorio metropolitano bueno como te decía tenemos pues las unidades de rescate tenemos tres unidades de rescate de fauna silvestre nosotros articulamos también todo el trabajo con la academia en este momento tenemos un convenio con la universidad CES donde operamos trabajamos toda la estrategia en protección a la fauna y la atención de las emergencias en el territorio metropolitano bueno estas unidades pues tienen unos módulos también tenemos un trailer donde cuando hacemos las liberaciones a nivel nacional porque hay algo muy importante Sara nosotros somos un territorio metropolitano somos una autoridad ambiental en el centro en la zona urbana pero no tenemos una distribución de todos los animales que se recuperan por tráfico ilegal de fauna silvestre me explico o sea acá en el territorio metropolitano no ve tortugas morro hoy pues en estado silvestre no ve titipiel roja no ve cariblancos no ve animales por ejemplo como la de marimonda los ateles sino que tienen una distribución que está por fuera del área metropolitana si hablamos de marimondas están para el norte del país para la costa cierto entonces nos toca hacer acciones con esas autoridades ambientales para volverlos a su hábitat natural cierto siempre y cuando los animales cumplan unos un proceso de rehabilitación el cual es complejo y muchas veces no es que todos los animales que recuperamos por tráfico se puedan liberar cierto porque son animales que han sufrido un tema de maltrato un tema de amanzamiento de impronta cierto por el ser humano el cual es muy complejo después quitarle y también los recursos humanos económicos es un tema costoso a la hora de rehabilitar los hendidos entonces también por eso la invitación a la comunidad a no ser parte del tráfico ilegal de fauna silvestre bueno entonces tenemos pues como te decía anteriormente tenemos un CAPR que es un centro de atención valoración de fauna silvestre es una clínica de 6.5 hectáreas que tenemos en el municipio de Barbosa tenemos un equipo de más de 44 personas operando en este centro cierto entre médicos veterinarios zootecnistas biólogos microbiólogos comunicadores y operarios todo el tema de salud seguridad y trabajo donde que los animales que se recuperan llegan en este caso del puma que fue encontrado en el año 2021 en las condiciones pues de desnutrición el animal se le hace una valoración inicial por parte del médico veterinario por parte de biología por parte de zootecnia que es algo muy importante no todos los veterinarios que se gradúan ni los zootecistas ni los biólogos tienen la especialidad en el manejo cuando se investe si hablamos solamente del valle de Aburrá mira más de 520 especies de aves más de 100 mamíferos cada dieta cada atención cada organismo es diferente diferente a los perros a los gatos a los equinos que son similares pero la atención de cada y la dieta de cada animal es diferente no es lo mismo balancear una dieta para mamíferos que para aves ¿cierto? y para aves entonces si son puriferas si son insectívoras si son entonces mira todo el componente que hay que tener en este equipo de trabajo para poder brindar las condiciones de bienestar animal biológicas microbiológicas o técnicas a los indigos silvestres que recuperamos bueno nosotros tenemos un esquema de funcionamiento tenemos la línea de emergencias que es la que te decía ahorita línea de atendimiento de emergencias las redes sociales como te decía anteriormente no solamente es un trabajo de la red metropolitana sino que es un trabajo articulado con las alcaldías con la policía con el ejército con bomberos con defensa civil porque nosotros solo no somos capaces ¿cierto? es un equipo articulado entre todas las entre todas las instituciones donde ellos prestan esa colaboración armónica para toda la atención de la fauna silvestre de rescate como tal de los individuos en el territorio metropolitano entonces tenemos cuatro tres canales de ingresos a la red de tratamiento de fama silvestre la entrega voluntaria como te decía anteriormente no ser tan coercitivo sino invitar a la comunidad metropolitana a acercarse y entregar a los animales voluntariamente ¿me escuchas bien? no hay mucha duda ¿no? si no te escucho bien ok Andrés el tiempo premia entonces si quisiera ver que nos contaras el tema del esquema de funcionamiento y poder dar un mensaje final cuál es esa reflexión y con que quisieras que nos quedáramos en general de lo que hemos visto hoy invitar también a las personas que ingresen a su página web que conozcan el trabajo que se está adelantando y por supuesto y muy importante que hagan parte que sí se contacten con las líneas que sí hagan parte del cuidado porque todos somos corresponsables y cohabitamos como tú nos estabas contando entonces sí muy importante este mensaje así muy veloz pues porque como te digo esto es un tema muy grueso y uno se va apasionando entonces tenemos el esquema de funcionamiento como les decía anteriormente el CAPR es una clínica veterinaria que hace todo el manejo desde la parte profesional para que los animales que se recuperan por tráfico por rescate por incautaciones puedan tener pues como tú el tema bienestar y poder tratarlos de liberar en su vida natural muy importante la tenencia ilegal de fauna silvestre no solamente da un proceso sancionatorio que puede ser hasta por 5 mil salarios mínimos tener un animal en cautiverio sino que también tiene un proceso penal que puede dar de 2 a 8 años de cárcel la tenencia de un animal silvestre en cautiverio ¿no es cierto? listo como te decía pues la gestión que hacemos mira el número de animales que hemos tenido este año solamente el año pasado fueron 10.700 animales los cuales ingresaron y este año llevamos a hoy 31 de mayo 4.232 animales hemos liberado 951 como te digo no todos los animales que se recuperan se pueden liberar ¿cierto? muchas veces también algunos se reubican en colecciones vivas que eso lo establece la norma a nivel nacional que hablamos pues de los bioparques zoológicos acuarios entre otros y algunos hay que multinacionales ¿cierto? por las condiciones que llegan muchas veces llegan con las condiciones pues que la verdad uno no alcanza a imaginar cuando es por tenencia ilegal el impacto que le causamos a estos individuos bueno es así que como mira que dentro de ese 100% los animales que ingresan el 78% son emergencias mira que esto indica que la comunidad metropolitana es muy sensible como te decía anteriormente llaman a la línea de emergencia a ver el gallinazo a ver el murciélago incluso nos llaman a reportar gusanos animales invertebrados entre otros por esa misma concientización y que saben que cuentan con una entidad que está al frente de la protección de la forma silvestre bueno movimientos del KPR siendo Medellín la ciudad núcleo pues es el mayor número de animales que ingresan como te decía pues hasta la fecha desde el año 2006 hemos atendido más de 145 mil animales hemos liberado alrededor de 92 mil animales en el histórico que tenemos siendo Medellín pues como la ciudad núcleo el mayor número de habitantes que tenemos que ingresan o hacen la atención de esa demanda por atenciones de los animales silvestres que se recuperan estos son animales que más recuperamos las arigüeyes por emergencias ¿cierto? tortugas por tráfico por tenencia ilegal las tortugas iguanas también pues por emergencias ardillas algunas por tenencia ilegal y también por rescates y los que llamamos pues los búhos como tal esto es por un tema también de manejo y de concientización para una comunidad es decir muchas veces los animales más que todas las aves están aprendiendo a volar lo que llamamos los volantones entonces claro ellos son torpes a la hora de volar pero se chocan o se quedan en una parte entonces las personas dentro de esa protección van y los cogen entonces también hacemos unos canales de información donde decimos vea si usted hay una nave que está ahí ahí de la zona aleje los perros los gatos toda vez que los padres están por los lados y él está aprendiendo a volar entonces también mira que es un trabajo muy tema de educación y de sensibilización que también las comunidades vienen asociando y trabajando como tal bueno hacemos la liberación en la liberación es como te decía no todos los animales son de que se recuperan por estos canales de ingreso no son del Valle de Aburrá sino que nos toca hacer articulación con Coronare por Antioquia y otras corporaciones autónomas a nivel de Colombia nacional con el fin de llegar y llevar a esos animales que se han recuperado en el Valle de Aburrá entonces tenemos las liberaciones de tortugas de perezosos de algunos de algunos rapaces entre otros animales como tal entonces mira Coronadoquia Corpoma Coronare Corpomazonía nos hemos ido hasta la Amazonía a liberar animales como tal que tienen su distribución natural en este territorio si hoy me eligieron me dice algunos que no se pueden liberar como te decía entonces se reubican en colecciones vivas con el fin de hacer programas de conservación y educación invitando a la comunidad y si le ve a ese animal la está en ese bioparque porque es un animal que no puede ser liberado pero se hace un trabajo de conservación y educación ¿para qué? para que los niños jóvenes y adultos sepan que cuando un animal se extrae su hábitat natural posiblemente no pueda ser liberado sino que tenga que ser reubicado en estos lugares y hacer programas de conservación y de educación para que las personas sean más sensibles y no afecten la forma de su inversión en su territorio natural tenemos un área de cuarentena estamos construyendo un área de cuarentena aquí en el CAF en esta clínica como te decía son 2.600 metros cuadrados una inversión de más de 16 mil millones de pesos con la cual es garantizar todo el tema bienestar animal las condiciones sanitarias de los individuos que ingresan ¿cierto? no me voy a extender acá mucho pues voy pasando ahí tenemos unos videos pero bueno ¿cómo estamos de tiempo? mal sí nos pasamos varios minutos pero podemos verlo y continuar con el mensaje final para que todas las personas también que vean este espacio virtual en adelante pues tengan como como esa conclusión necesaria ok ya la conclusión era algo muy importante el año pasado nos inscribimos como CAPR ante la autoridad ambiental donde tenemos el ubicado el CAPR que es por Antioquia para especializarnos en la rehabilitación del saguino zodipus que es el titícabes y blanco este animal normalmente habita el norte del país el magdalena el magdalena medio como tal y es una especie que está críticamente amenazada ¿cierto? o sea que si no hacemos acciones en la protección posiblemente en 10, 15 o 20 años esta especie ya desaparezca del territorio nacional ¿cierto? entonces es una distribución entonces hemos tenido altos ingresos porque es una especie carismática que normalmente la tenemos en cautiverio entonces también invitando y que posiblemente hacemos programas de rehabilitación ¿para qué? para liberarlo en su hábitat natural ¿cierto? entonces eso es lo que estamos contando ya hacemos un CAPR y vamos trabajando pues en torno a esto también venimos trabajando como te decía una intervención a colonias ferales o animales silvestres a gatos asilvestrados o ferales que es lo que te decía ahorita muchos animales domésticos los dejamos tirados y muchas veces empiezan a colonizar espacios y afectar todo el tema de la fauna silvestre por cacería ¿cierto? por alimentación muchas veces también por diversión ellos mismos entonces los capturamos los esterilizamos y posteriormente se liberan en su entorno donde estaban con el fin de que la población tener un control sobre esa población y minir un poco el impacto sobre la fauna silvestre tenemos actividades académicas de conocimiento donde articulamos con encuentros de autoridades ambientales invitando pues a todo el conocimiento la investigación todo el tema de fauna silvestre un proyecto que venimos trabajando a nivel nacional siendo pioneros en el territorio metropolitano donde estamos capturando alrededor de 182 animales y colocándole unos collares de telemetría para mirar como su dinámica en el territorio de su movimiento en el territorio metropolitano si vemos esta imagen de acá vemos como se mueven los perros zorros acá en el entorno urbano aquí está el río Medellín de norte a sur de sur a norte y vemos como se van moviendo estos individuos acá en el valle de Aburrá también hicimos una identificación en un proyecto con el Humbold donde se identificaron los humedales que se llaman humedales para la vida una metrópoli de anfibia como tal identificamos unos humedales que es fuente de vida donde los animales silvestres también cumplen funciones biológicas y ecológicas y así pues como conociendo también el entorno urbano para mirar como desde el área metropolitana se toman se hacen inversiones un trabajo en lo de qué de conservar con el fin de que la fauna silvestre la flora y todos los servicios ecosistémicos que demandamos podamos tenerlos para ¿quién? para los habitantes de este territorio metropolitano bueno el valle de Aburrá como decía los humedales trabajamos articuladamente con Corantioquia con Cornare en torno a esta protección y conservación de la fauna silvestre desarrollamos estrategias educativas como son las declaratorias de las áreas libres de fauna silvestre en cautiverio donde identificamos en los 10 municipios o a nivel departamental con Corantioquia ¿qué incidencia tiene? o sea ¿qué cantidad de animales tienen? supongamos en Vigado entonces la zona urbana el parque en Vigado entonces hacemos como un inventario una una zonificación de que las formas tienen animales en cautiverio entonces nos acercamos hacemos campañas con los niños con las las fuerzas vivas con los grupos de la tercera edad invitándolos a que no hagan parte del tráfico de fauna silvestre y esas personas que tienen animales en cautiverio nos lo entregan voluntariamente cuando ya tenemos esa zona sin animales silvestres en cautiverio la declaramos como una zona o un área libre de fauna silvestre en cautiverio ¿cierto? entonces se invita al alcalde se invita al director y se hace una declaratoria y se entrega un certificado diciendo que esa área es libre de fauna silvestre en cautiverio y lo ideal es tener todo el territorio metropolitano sin animales silvestres en cautiverio ¿cierto? eso es lo que le estamos apuntando desde la área metropolitana y las otras autoridades ambientales de Antioquia bueno Cornare como te decía tenemos en Cornare se realizó también una jaula de rehabilitación como te decía mucho de las rapaces que llegan no por tráfico sino porque son animales heridos por colecciones con infraestructuras se enredan en árboles acá se desarrolla en esta jaula todo el tema de vuelos implante de plumas ¿para qué? para volverlos a liberar su hábitat natural esto es un trabajo pues lástima el tiempo pues pero pero bueno hay un mensaje muy importante es decir un animal en cautiverio silvestre es un animal muerto para la vida entonces invitar a la comunidad que nos vea las personas que nos están viendo es si nos damos cuenta que una persona tiene un animal en cautiverio silvestre denunciarlo invitarlo a que la entregue voluntariamente a la autoridad ambiental donde esté si está en el área metropolitana con el área si está en Corantioquia con Corantioquia viceversa y que aprendamos a habitar este territorio metropolitano esta Colombia que somos un país mega diverso en tema de flora de fauna de todo el tema de la diversidad biológica que estamos en el mar que en el medio de la diversidad biológica aprender a cohabitar y respetar los animales silvestres así como ellos no respetan a nosotros entonces aprender a vivir con ellos a disfrutar de su belleza y disfrutar de su belleza pero en libertad ese es como el mensaje de invitación que hacemos desde la metropolitana muchas gracias Andrés muchas gracias a ti muchas gracias por contarnos todo el trabajo que ustedes realizan por supuesto que hay varios temas que quedaron para un próximo espacio gracias gracias también a todo el equipo detrás del área metropolitana del Valle de Aburrá quienes hicieron posibles también ese espacio al equipo de Pacto Global y bueno este link queda habilitado para que siempre puedan ver esta conversación completa gracias por acompañarnos conmigo